Dicen que sanaron tus heridas y que ya no me buscarán Dicen las malas lenguas que ya me olvidaste Que de mí no quieres saber más Yo sé que es mentira, tú nunca podrás Olvidarte de todo y pasar la página Porque yo lo intenté y me salió mal Ay, yo quise arrancarte y lo que hago es pensarte cada día más Ay, no digas que no, que a ti te pasa igual De lejos se nos nota esta gana loca de comernos toda la madrugada Ay, tú dices que no, pero de lejos se te nota Yo sé que te imaginas quitándote la ropa Dile a tu noviecito que es lo que es un idiota Así que suéltalo, lo que no sirve se bota Ay, dile que no se reprenda Ya tú no te apagas, que de una vez lo entiendas Porque no salgo de tu cabeza Tú eres la mía y yo soy tu pieza Ay, yo lo intenté y me salió mal Ay, yo quise arrancarte y lo que hago es pensarte cada día más Ay, no digas que no, que a ti te pasa igual De lejos se nos nota esta gana loca de comernos toda la madrugada Yo sé que tú no aguantas un día más Yo sé que tú no aguantas un día más Atrévete y me tiras por guanza Que yo también estoy puesto pa' verte Dile que te vas, dile Dile que no se reprenda Ya tú no te apagas, que de una vez lo entiendas Porque no salgo de tu cabeza Tú eres la mía y yo soy tu pieza Porque yo lo intenté y me salió mal Ay, yo quise arrancarte y lo que hago es pensarte cada día más Ay, no digas que no, que a ti te pasa igual De lejos se nos nota esta gana loca de comernos toda la madrugada Yo sé que tú me amas, bebé Yo también te amo Llámame ahora mismo pa' comernos Si quieres luego nos odiamos Jacob Forever Tu papá es el inmortal Vamos arriba Yo llegué aquí solo y no tengo na' que demostrarle Ella sabe todo lo que quiero Cuerpo natural, cero complejos Sale de jean dura Es cubana pura Y me dice hacer es como ella Ninguna está a la altura Porque sabe que está rica y pega Rica y pega Rica y pega Le gusta que le caigan atrás Tra, 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 tra Que le caigan atrás Y romperon el molde Con el que le hicieron Ella más quiere llevarla pa' el extranjero Después tendiente ella tiene un aguacero Pero hay que entrarle con una pila en cero Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Roy Pa' que el ladito mío tú te montes Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Roy Pa' que el ladito mío tú te montes Porque sabe que está rica y pega Rica y pega Rica y pega Le gusta que le caigan atrás Tra, 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 tra Que le caigan atrás Porque sabe que está rica y pega Rica y pega Rica y pega Le gusta que le caigan atrás Tra, 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 tra Que le caigan atrás Jacob Flore RPM Music Ya hicimos Ya hicimos La Oficina Secreta La Oficina Secreta Que te hicieron tan rica Tan rica Que perdieron la receta J.E.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A Porque sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega, le gusta que le caigan atrás, tra 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 tra, que le caigan atrás, porque sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega, le gusta que le caigan atrás, tra 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 tra, que le caigan atrás. Si algún día tú recuerdas esa bonita historia Y recuperas tu memoria No regañes a tus ojos por llorar Sabes que te fui sincero y me dejaste solo Por un mar navegando Con miedo de caer sin saber nadar Vas a llorarme Como yo a ti te lloré Pero el caldo va a llegarte Justo cuando te olvide El tiempo va a dolerte pero va a curarte Aquella cicatriz que me hicieron marcharte Ya no queda Llorando al suelo queda La caja foto que tenía guarda me iba a sacarla Pa' contarte que un día tú fuiste feliz Que todo yo lo di por ti Y que nada me dejaste por eso no estoy pa' ti Ahora en la cama sola Vas a llorar Tus ojos tristes lloran Recordándolo todo Me llama y no respondo Vas a llorar porque como yo a ti te amé no te amo nadie Bajo la lluvia corríamos los dos en medio en la calle Éramos uno solo y ahora estamos separados Y ahora te superé y ya tengo otra a mi lado Vas a llorarme Como yo a ti te lloré Pero el caldo va a llegarte Justo cuando te olvide El tiempo va a dolerte pero va a curarte Aquella cicatriz que me hicieron marcharte Ya no queda Llorando al suelo queda Vas a llorar por mí mirando la foto Antes de dejarme el corazón bien roto Vas a saber lo que es sufrir por otro Antes de irte con otro monta en la moto Ahora aquí no existe ningún nosotros Yo me curé, te toca el corazón roto Llora por mí abrazando fuerte la foto Yo te llamé, tú fuiste a amar a otro Si algún día tú recuerdas esa bonita historia Y recuperas tu memoria No regañes a tus ojos por llorar Sabes que te fui sincero y me dejaste solo Por un mar navegando Como un miedo de caer sin saber nadar Vas a llorarme Como yo a ti te lloré Pero el caldo va a llegarte Justo cuando te olvidé Justo cuando te olvidé El tiempo va a dolente Pero va a curarte De aquella cicatriz que me hicieron mancharte Ya no queda Llorando al suelo queda Hasta llorarme Como yo a ti te lloré Pero el caldo va a llegarte Justo cuando te olvides Una última ronda no me digas no Amigo mío mira como estoy sufriendo Yo sé que esa mujer rompió tu corazón Pero no queda nada pa' seguir bebiendo Su foto, su cara y su boca Me estoy volviendo loco Voy a empezar como otro la toca Ya yo pasé por eso Yo estoy sufriendo contigo Vamos a seguir bebiendo Que pa' eso están los amigos Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Gay, yo no sabía lo que me ha dicho esa mujer Yo puse el corazón a sus pies Demasiado tarde Te juro que no vuelvo a enamorarme Mejor no me voy a contarte Lo que sucedió conmigo mucho antes Desde hace rato que quería llamarte Mejor te explico en otra parte Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Llegó el momento de contarte lo que pasó Espero no exista problema entre tú y yo ¿De qué carajo estás hablando? Mejor de que me quiero seguir llamando Quiero decirte que ella estuvo conmigo Me traicionó como lo hizo contigo Me dice si seguimos tomando O terminamos de enemigos Pero qué es lo que está pasando aquí Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres J.M., Chacal, Rampal, Baila, R.P.M. Music Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe R.P.M. Music Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Y no, yeah Y no, yeah Frampal Venimos a matar J.M. Dice, dice, dice De nuevo te de sin gasolina Lírica asesina DJ y rompe la cocina Con mi música todo el mundo camina Pa' qué decirte si tú sabes vecina Tengo en la disco todo el mundo cantando Ahora de una fondo baja Yo quiero saber si tú estás pa'l play Acabo de botarte Que te voy a comer con qué Acabo de botarte No me des muela Que no me sirve tu talla Acabo de botarte Coge lo suave Que te hace año la raya Acabo de botarte No caes el tanque Mano pa' arriba Mano pa' arriba Que se puede Se puede No caes el tanque Dilo, dilo Repite que No caes el tanque No caes el tanque Dice, dice No caes el tanque Chamaco que te defonda Te pato como quiera que te ponga Te vas directo pa' la cobadonga Se te va la luz Y no hay quien te la ponga Quítame el dedo y no se está en lengua laca Yo soy bien visto, saca el soporte donde saca Siempre la pego a la corte o a la laca Tú sabes bien que la gente me descarga Nunca me equivoqué La bola te boté Conmigo no contaron Pero me coloqué A la una, a la dos y a la tres Mano pa' arriba y dame coro que se fue Se fue Quiero saber si tú estás pa'l play Acabo de botarte Que te voy a comer con qué Acabo de botarte No me demuelas Que no me sirve tu talla Acabo de botarte Coge lo suave Que te hace daño la raya Acabo de botarte No caes el tanque Mano pa' arriba que se fue No caes el tanque A la una, a la dos No caes el tanque No caes el tanque Cuando te llames Dicen por ahí Que tú no suenas más que yo No suenas más que yo Dicen por ahí Dicen Que tú no las pegas como yo No las pegas como yo Tremendo chisme La gente comentando Y las redes calientes El reggaetón Ha vuelto lo que mucha gente No caes el tanque 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 Yo quiero saber Si tú estás pa'l play Acabo de botarte Que te voy a comer con qué Acabo de botarte No me demuela Que no me sirve tu talla Acabo de botarte Coge lo suave Que te hace daño la raya Acabo de botarte No caes el tanque Llevo que te asesina No caes el tanque Pa' tu valor de cabeza No caes el tanque No caes el tanque Recoge tus manos y caminas Recoge tus manos y caminas Flampal Jacob Forever JQ Yo sé que no esperabas esta unión Tremendo tema y no llevas promoción El party Poca veces me equivoco Adolescencia Pregúntale a Villela Pantola loco Rastín Cargo DJ Roaming Seguimos aquí Mister Azul en la casa Vas a go César Bueno Muy fuerte Dime si me quieres Y en mi cama te espero El amor no dura Y un juego es pasajero Los días son largos Sin poder ver tu cuerpo Baby te deseo Entre seis y cinco te espero Dime si me quieres Y en mi cama te espero El amor no dura Y un juego es pasajero Los días son largos Sin poder ver tu cuerpo Baby te deseo Entre seis y cinco te espero Wow 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 Baby aquí yo estaré esperando tenerte Me muero por verte Volver a comerte Ese booty grande Quiero morderte Ese cuerpo de gimnasio Quiero lamberte Entre seis y cinco Y cuando llegue al barrio Te pongo en brinco Mami Te espero aquí tomando un tinto Viendo la foto que mandaste El labio cinco Baby te deseo Cuando la cara te veo Recuerdo tus labios rosas Chupándote en mis dos dedos Bebé yo te deseo Cuando la cara te veo Empiezo a imaginarme Cosa que en cuatro Yo te perreo Dime si me quieres Y en mi cama te espero El amor no dura Y un juego es pasajero Y un juego es pasajero Los días son largos Sin poder ver tu cuerpo Baby te deseo Entre seis y cinco te espero Dime si me quieres Y en mi cama te espero El amor no dura El amor no dura Y un juego es pasajero Los días son largos Sin poder ver tu cuerpo Baby te deseo Entre seis y cinco te espero Me desespera el esperar Y tener que saber esperar El día que estés conmigo En la cama vuelvo a brincar Tenerte lejos me hace mal Pero el amor que es real Si te aman Aunque pasen años Se podrá esperar Y quiero Mostrarte que soy sincero Encima de mí te quiero Y tomarte por los pelos Dime si me quieres Y en mi cama te espero El amor no dura Y un juego es pasajero Los días son largos Sin poder ver tu cuerpo Baby te deseo Entre seis y cinco te espero Dime si me quieres Dime si me quieres Y en mi cama te espero El amor no dura Y un juego es pasajero Los días son largos Sin poder ver tu cuerpo Baby te deseo Entre seis y cinco te espero Si me voy de tu vida Aquí no te voy a decir nada No habrá una despedida No habrá una despedida Ni un mensaje Ni una llamada Tú me diste tu vida Y yo a cambio Yo no te di nada Me voy sin decir gracias Pa' que no me diga de nada Pero si tú te vas por favor Déjame un papelito Que si yo veo que no puedo Que si yo veo que no puedo contigo Yo me quito No es lo mismo Llegar al final Que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber Yo lo vivo No lo publico Oh, 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 oh Que te vayas bonito Oh, oh, oh Tú eres de lo peorcito Me cambiaste por algo mejor Y por algo más rico Oh, oh, oh Yo fui mucho Y estoy muy poquitito Si me voy de tu vida Aquí no te voy a decir nada No habrá una despedida Ni un mensaje Ni una llamada Tú me diste tu vida Yo a cambio Yo no te di nada Me voy sin decir gracias Pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas por favor Déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo Yo me quito No es lo mismo Llegar al final Que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber Yo lo vivo No lo publico Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que te vayas bonito Oh, oh, oh Que tú eres de lo peorcito Oh, oh, oh Que cambiaste por algo mejor Y por algo más rico Oh, oh, oh Yo fui mucho y tú muy poquitito Definitivamente yo fui mucho para ti No lo digo yo Es lo que dicen por ahí No te deseo mal Tú sabes que es así Pero sé que estás fatal Pero sé que estás fatal Desde que casi me Oh, 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 oh Que tú eres de lo peorcito Oh, 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 oh Me cambiaste por algo mejor Y por algo más rico Oh, 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 oh Yo soy mucho y tú muy poquitico Ay, chalier Chacaleano Electrónico, brujo Y el fans Lo que tienen en el mano Oh, oh, oh Y no es por nada Pero te deseo suerte Oh, oh, oh Esa cosa que era Cuando solía quererte Oh, oh, oh Pero en honor a la verdad Tú eres la que te lo pierde Que es lo que te han dicho Que soy un loco en la calle Víctima de mi capricho Que es lo que te han dicho Que es lo que te han dicho Que ando de barra en barra Borracho Perdido en todo oficio Que es lo que te han dicho No puedo negar que me gusta mirarla Tiene su cuerpo como una guitarra A veces creo que la tengo a todas Pero tú eres la que me hace falta Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero A veces quiero tenerlas a todas conmigo Y a veces tengo miedo a perderte En el juicio del amor Que me den pena de muerte Si tu cariño se la di a otra Eso no fue por amor Puede ser que yo preste mi boca Pero no regalo el corazón Yo soy un mugeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mugeriego Yo soy un loco pero te quiero Yo soy un mugeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mugeriego Yo soy un loco pero te quiero A veces soy tu santo A veces soy tu dios A veces tu diablo El que te miente con un beso El que te mata con los labios Cualco mía y no son de nadie No son de nadie y todas son mías El asesino de la calle Es que la mata sangre fría No puedo negar que me gusta mirarla Tiene su cuerpo como una guitarra A veces creo que la tengo a todas Pero tú eres la que me hace falta Yo soy un mugeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mugeriego Yo soy un mugeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mugeriego Yo soy un loco pero te quiero Copa, trago, chica Chica y mucha cama No somos mugeriego Estamos pagando el precio de la fama Mauro El código secreto En el más mundo bailando Chúpate esto, baby Lenier Chica Un junte de caballeros para la historia Ja, 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 ja Si tú se la pillas Si tú se la pillas Si tú le pides que te dé, te lo dan, se pone generosa si escucha la música A ella le gusta darle bien rico hasta el suelo, danos besos ricos con sabor a caramelo Yo lo sé, que le gusta darle, darle bien rico hasta el suelo Dicen que, después de llegarle, la invita es que quiere empezar de nuevo Te la da da, te la da toa, te la da da, te la da toa, te la da da, te la da toa Si tú se la pides, te la dan Todo lo que le pido, ella me complace, ella es riquitona, riquitona Ella no está caña, y por la noche comparte, ella es riquitona, riquitona Se tira pa' la piscina conmigo, sabiendo que está honda, ona, 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 ona Mujeres tequila, dinero, la que va mía tiene onda, ona, ona Si tú se la pides, te la da, no le importa a la gente, a ella no le importa nada Tú se la pides, te la da, garantiza el voltaje, garantiza en calidad, tú se la pides Te la da, te la da toa, te la da, te la da toa, te la da, te la da toa Te la da, te la da, te la da toa, si tú se la pides, te la da Mujeres tequila, tranquilita, que yo sé que a ti te gusta, mi talla, a ti te queda A la medida justa, mami, disfruta, yo sé que tú eres lo, caricia a tu amiguita Mientras me quito la ropa, ya, yo sé que a ti te gusta, ma, como mis telas Mujeres tequila, deja de estar pensando en las cosas, tú no eres así, te gusta mi maldad Te la da, te la da toa, te la da, te la da toa, te la da, te la da toa Si tú se la pides, te la da, te la da toa, te la da toa, te la da toa, te la da toa, te la da, te la da toa Si tú se la pides, te la da toa N.E.S.T. Music N.E.S.T. Music También The Lion, Baby N.E.S.T. L.O.W El Kile Pilauto Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que he cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Llegame solo a vivir esta vida que sabe a ternura Y más que llores que regues no pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende tan fácil Llegó mis heridas, volvió a levantarme del suelo ¿Dónde? Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser deudante en el hecho ¿Dónde? ¡Oh, oh! Tú me abandonaste Ay, el Gamer Solo escucha y me dioriza Que el mensaje te llega de la risa Ay, estuvo ahí cuando me hizo falta Estuvo ahí cuando me necesité Estuvo dándome calor con cegos Estuvo ahí capándome toda la sed Ahora quiero que escuches, que aprendas Que lo analices bien y que no feitas Que lo asimiles, que comprendas Que ya no estoy en fin, no te arrepentas Llegame solo a vivir esta vida que sabe a ternura Toma que llores, que regues No pienso romperme hasta ahora Esa mujer que te ofende tan fácil Llegó mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser deudante en el hecho Más bonita y más loca y unión Te relajo con monte Pa' que parezca guaracha Pa' que parezca guaracha Te relajo con monte Te relajo con monte Pa' que parezca guaracha Te relajo con monte Pa' que parezca guaracha Que relajo con monte Pa' que parezca guaracha que relajo como te. Si tu eres jalote, que relajito como te. Si te amate, tomate que te veo por el bote. Que relajito como te. Que yo soy de la zona, no soy de la zona. Que relajito como te. Si te parezca para la charla, que relajo como te. ¡Cá-Cá-Cá-Cá-Cá-D.J. Jerry, llanto. Pues hace rato. A mí no me preocupa la vida de nadie, porque ya yo tengo la mía resuelta. Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico. A mí no me preocupa la vida de nadie, porque ya yo tengo la mía resuelta. Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico. Una pila de invidiosos que están locos por saber, sentido de mi historia para ver si después lo pueden hacer. Yo no me publico, no, loco yo me la viví. Si ven aquí mirándome, salgan ya de arriba. A mí no me preocupa la vida de nadie, porque ya yo tengo la mía resuelta. Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico. Más party, más party, más fiesta, más fiesta. Desde que anochece hasta que amanezca. Pasándola bien, pasándola rico. Yo no me di chavo, yo no me publico. Caneca, dame caneca. Díselo, Farri. Dani, Magua. Kevin, esta vez no lo partimos, le dimos agua. Y por eso, 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 María. Y suelta la jornada, Gabriela. Vamos. A mí no me preocupa la vida de nadie, porque ya yo tengo la mía resuelta. Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico. A mí no me preocupa la vida de nadie, porque ya yo tengo la mía resuelta. Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico. Mira, 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 García, récord, el ancla. Hey, Clarita. Pa' que lo bailen, mijita. Yo, 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 yo. Papitico. Cameo. Caneca. Yo, 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 yo. Ha pasado el tiempo y aún yo te extraño. A pesar de que un día te hicieron mucho daño. Cuando intento olvidarte, recuerdo tus besos. Tu fantasma me persigue y solo pienso en tu regreso. Es que no hay nada en el mundo que me haga olvidarte. Cada segundo te extraño, no soy capaz de olvidarte. Quiero dormir contigo como lo hicimos una vez. Baby, dime qué hago para volverte a tener. Eh, para volverte a tener, eh, para volverte a tener. Pueve, mami, que mi cuerpo te necesita como te necesito, bebé. Sabes que soy tu negrito y tu minerita. Ando loco por comerte otra vez. Siente que no veré, que ya no te quiero. Que estás en mi corazón, yo te soy sincero. Cuando me diste adiós por la falla mía. Sabía que era a ti la que quería. Y tú sabes que ando como un loco vagando por los portales. Que mi corazón está en tus iniciales. Y tú sabes que ando como un loco vagando por los portales. Que mi corazón está en tus iniciales. Es que no hay nada en el mundo que me haga olvidarte. Cada segundo te extraño, no soy capaz de olvidarte. Quiero dormir contigo como lo hicimos una vez. Baby, dime qué hago para volverte a tener. Eh, para volverte a tener, para volverte a tener. Hay una pila que me está entesteando a mí. Pero mi corazón no me deja escribir. No le voy a responder, solo a ti te quiero ver. Pa' que sepa que yo me arrepiento, no lo voy a hacer, yeah. Entonces, si te hice daño, no fue mi intención. Pero fue mi intención, bebé. Sabes que yo te quiero, mami, por favor. Por tu amor, tú ves. Repito los momentos que en la cama a ti se mía. No quería que nos vieras, nos veíamos escondidas. Delante de la gente, también no me conocía. Pero tu corazón era la mía. Y tú sabes que ando como un loco vagando por los portales. Y mi corazón está en tus iniciales. Y tú sabes que ando como un loco vagando por los portales. Que mi corazón está en tus iniciales. A veces no puedo ver quién quiero ser. Luego pienso que soy yo el que no me deja ver. La vida me ha dado golpe, pero siempre me levanto. Se lo debo a Dios y que me cura con su manto. Es que no hay nada en el mundo que me haga olvidarte. Cada segundo te extraño, no soy capaz de olvidarte. Quiero dormir contigo como lo hicimos una vez. Baby, dime qué hago para volverte a tener. Eh, para volverte a tener, para volverte a tener. Mi tera azul, renex, doño micro, el invito. Vas a go, si no te hizo nada, baby. Movimiento LD, in the zone, muy fuerte. Estas las vamos a pegar, maestro, el ingeniero musical. DJ Gigi, gordo, pingo, pingo, pingo. Ey, ey, ey. Anda, leile. Anda, leile, leile. Vengo, dingo, dingo, dingo. Estamos a quitar la palomita y se la voy a poner a mí. Yo nada más vieja, tú vas a certificarlo. Si no te gusta cómo viene con el tumbajo que trae, entonces baja para el cerro, ven a buscarlo. Aquí todo el mundo sabe que mi hijo es un pajazón, un pajazón, un pajazón, un pajazón, un pajazón. Pegaísimo que tiene su sazón, su sazón, su sazón, su sazón, su sazón. Digo, big time, está Diego de Paso, Máster B. Ya, célula, 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 célula. Oye, Máster B, dilo, dilo, dilo. Tienes tremendas vintas, tienes tremendo flow. Ay, que lo que me gusta es tu sazón. Ay, tú estás pa' vivir el vacilón. Tú me conoces, soy la ley y no eres ni el campeón. Ay, que lo que me gusta es tu sazón. Ay, tú estás pa' vivir el vacilón. Ay, tú estás pa' vivir el vacilón. Mago de Pacícla. Ay, tú estás pa' vivir el vacilón. Ay, tú estás pa' vivir el vacilón. Ay, tú estás pa' vivir el vacilón. A mí lo que me va a matar es tu imagilón. Decido, me voy poner las misyas. Yo nada más había algo que go certificarla. Si no te gusta cómo viene con el tumbajo que trae, entonces baja para sí que roben a buscarlos. Todo el mundo sabe que el mío es un paso, un paso, un paso, un paso, un paso, un paso. Se metido contra 30, no te da la cuenta el pajacito si te mata sin pensarlo. Y lo matamos sin pensarlo, mío sin pensarlo. Como sin susto o con el como por el lado, yo sin pensarlo. Lo que es mío sin pensarlo. Si lo que me dieron mío yo estoy pulsando y se mira yo. Andamos con agua y salto. Andamos con el tipo que no suena. Todo lo que quiero que te hable puesto. Pa' que tú veas como nos vamos a perder. Y ahora pa' que se va, se va, como yo soy el tanquecero. Esto, oh mira. Que yo no quiero, que yo no quiero. Oye tú sabes que moquelo. Oye, a qué mierda es esto. A mí lo que me mata es tumba, es besina. A mí lo que me mata es tumba, es besina. Oye, a mí lo que me mata es tumba, es besina. A mí lo que me mata es tumba, es besina. A mí lo que me mata es tumba, es besina. A mi lo que me mata es como el vecino Rambo Dándome la de zorro Me encontré con una zorra Me encontré con una vera Me sento que era el cotorro Cuando era de mazorra Y yo gritando socorro Y ya me decía no te corras Me fui perro sin gorro Y ya se fue a la vera sin gorras Y ya me decía no Tequila no Que ella no sabe cuánto se tomó Parece que todo se le olvidó Y ya me decía no Tequila no Que ella no sabe cuánto se tomó Y que ella fue que la mató Toda esa va a tomar tonja Y bájate de plumes Toda esa va a tomar tonja Y bájate de plumes Que tú no te cagueras me púe Toda esa va a tomar tonja Y bájate de plumes Y toda esa va a tomar tonja Y bájate de plumes Taba a los locos y andaba muy full Vino un almendrón y se fue en un tour Por eso de dete De dete La besa no hay cualquiera Y lo voy Nunca hablaste en el cliente LA Brazilian French UN BOCO EL FAULO La primera es por nosotros y la segunda es por usted. No estamos creyendo en nadie. Agua. Porque como yo me muevo. Y lo, hoy no se mueve nadie. Y más togata, más togata, más togata. El área se vuelve. Pero que nunca se empate, se empate, se empate. Oye, se va tomando un yajer y bájate el plume. Que tómate, que tómate, que tómate. Y te está tomando un yajer y bájate el plume. Que bájate, que bájate. Oye, se va tomando un yajer. Y te está tomando un yajer y bájate el plume. Que tú te vuelves, mamito, loca. Ya mejor no te hagas pitahol. Veo otra pista que tengo otro flow. Agua. Tú estás conciente, que aquí no hay merma. Por eso me te la debo. Por eso toma tú un yajer. Ay, toma tú un yajer. Tómate, que tómate. Ay, toma tú un yajer. Como jale. Hasta que la botella se acabe. Ay, toma tú un yajer. Ay, yeah, que te trae. Ay, toma tú un yajer. Ay, yeah, que te trae. Ay, toma tú un yajer. Como jale. Hasta que la botella se acabe. Más que de la internacional. Hurón o de Raime, Raime. Daré mosteliel, daré mosteliel. Daré mosteliel, daré mosteliel. Ay, 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 un yajer. Estos niños pueden y se encariñan. Deja la línea, viejo. Oye, darle. No somos tú. Eso lo dice Marco Brinia. Y ahora te das de la esencia. Nosotros tomar, verte en otra mano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que yo quiero es que tú le aclares. No, 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 no. Que él es el bueno, que yo soy el malo. Cuando tú te peleas con él, tú te reconcilias con mi palo. Oye, ¿quién soy yo? Calienta, calienta. El dueño es pa' lo que te gusta a ti. Soy el maldito que te hace venir. ¿Quién soy yo? El que te roba pa' apoyar, que él es que yo soy el malo que tú quieres. Lo pongo bueno. Dile que soy yo, el que tú quieres, mamacita. Es lo que te da, este loco te lo quita. Dile que no aguantas otro día más. Porque estate menos como el invito te da. Bla, 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 bla. Así suena en la cama cuando lo hacemos los dos. Tú me gustas mucho y por eso es que mi palo es el que te gusta, mami, no soy yo. Dile que se fume, dile que se pire, que yo soy tu papi, mami, dale, dile. Dile lo que te hago cuando él no está. Y si te preguntan, mami, dile la verdad. ¿Quién soy yo? Calienta, calienta. El dueño es pa' lo que te gusta a ti. Soy el maldito que te hace venir. ¿Quién soy yo? El que te roba pa' fue ángeles, que yo soy el malo que tú quieres. Dale, repasea. Sé que tú no me quieres na', pero busca mi palo. Por eso en Navidad te doy tu regalo. Dicen que año nuevo, vida nueva, mi amor. Mami, déjalo y coge palo. Dile que soy yo, que soy yo, que soy yo. El que te la dio con maldad y te mató. Dime que sabor lo quieres de fresa o de piña. Y como lo dice el chulo tú misma, niña. Mami, aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti. Yo sé que en el fondo, nena, quieres mi palo, pero no a mí. Mami, aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti. Sé que en el fondo, nena, quieres mi palo, pero no a mí. A veces no puedo ver quién quiero ser. Luego pienso que soy yo el que no me deja ver. La vida me ha dado copas, pero siempre me levanto. Yo se los dejo a Dios y que me cubra con su manto. Mami, aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti. Yo sé que en el fondo, nena, quieres mi palo, pero no a mí. Mami, aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti. Sé que en el fondo, nena, quieres mi palo, pero no a mí. Voy ahí, leo pro en la máquina. Y se reporta el dueño del micro. Pa' ver lo que viene que es pa' ti. Y discúlpame por ser pro-psychos. Que soy yo. El dueño es pa' lo que te gusta a ti. Soy el maldito que te hace venir. Que soy yo. El que te roba pa' apoyar el que yo. Soy el malo que tú quieres. Un, dos, tres. Si tú cuentas lo que sé, nos jodemos los tres. Remex. Movimiento LED. Vas a go. Nuestra zona en la casa. El invicto. Diezka Productions. Tengo la cura pa' tu locura. Dale cintura. Dale cintura. Qué sabrosura. Sí, sí, yo lo sé. Que tú eres fanática. Eh, fanática. Eh, fanática. Eh, sí, sí, yo lo sé. Te vi mirándome. Y de mí tú eres fanática. Eh, fanática. Eh, fanática. Sí, sí, yo lo sé. Te vi mirándome. Y tú te eres fanática. Me, fanática. Sí, sí, yo lo sé. Te vi mirándome. Y tú te eres fanática. Me, fanática. Fanática. Me, fanática. 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 Me, fanática. Fanática. Me, fanática. Y se me han. No tengo que pedirlo porque son la van. Me llaman y me dicen conmigo dónde están. Porque me quieren. No porque son fans. Y yo que soy un fan. Tengo la cura pa' tu locura. Dale cintura. Dale cintura. Que sabrosura. Que sabrosura. Sí, sí, yo lo sé. Que tú eres fanática. Eh, fanática. Eh, fanática. Eh, sí, sí, yo lo sé. Te vi mirándome. Te vi mirándome. Y así. Te vivo con mi la la la. Te gozo con mi la la la. Te mato con mi la la la. Así. Y así. Te vivo con mi la 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 la. Te gozo con mi la la la. Te mato con mi la la la. Así. Te mato con mi la la la. Te mato con mi la la la. Así. Un beso tuyo puede curarme. Esas heridas que nadie pudo sanarme. Un beso tuyo puede cambiarme. Y si estoy muerto podría resucitarme. Y yo por esos labios estoy dispuesto a lo que sea. Y yo por esa boca haría lo que fuera. Aunque pierda la vida y sea lo último que hiciera. A mí será una gloria porque eres mi vida entera. Tu boca y tus labios son. Lo que a mí me hace feliz. Me tocan el corazón. Me suba hasta la presión. Cuando me besan así. Así como me gusta a mí. Dame un besito mami. Dame un besito chula. Dame un besito ahí. Dame un besito ahí. Dame un besito mami. Dame un besito chula. Dame un besito ahí. Dame un besito ahí. Ay, dame un beso con amor. Ay, dame un beso con alcohol. Eso que te llevan al cielo. Va a sentir que tú me quieres. Eh, y sienta que yo te quiero. Ay, mi cielo. Tu boca y tus labios son. Sal, 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 sal. Lo que a mí me hace feliz. Me tocan el corazón. Me suba hasta la presión. Cuando me besan así. Ay, dame un besito mami. Dame un besito chula. Dame un besito ahí. Dame un besito ahí. Dame un besito mami. Dame un besito chula. Dame un besito ahí. Dame un besito ahí. Bésame de esa manera tan loca. Tú me rizas la piel cada vez que me toca. Que tú eres la jevita que me parte. Mi mujer de los años. La pocha que me troca. Yo sé que tú quieres que te dé lo que te toca. Yo quiero que me besen mientras me quitan la ropa. Eh, Mauro, Cameo, Leñel. Tenemos al mundo bailando. Corre pa' todo otro nivel. Papam y roba ese baño. Poñazo cabero. Lo que todo en tu mami aún no a todos los años. Dame un besito mami, dame un besito chula Dame un besito ahí, dame un besito ahí Dame un besito mami, que me dure hasta el lunes, hasta el lunes Tu boca y tus labios son, lo que a mí me hace feliz Me toca en el corazón, me sube la presión, no me besan así Sé que ya sabes, que tú me gustas mucho, se nota Mi corazón por ti y hasta que explota Y yo no te he dicho na', porque me da pena ma', porque me da pena ma' Mi besito, me mandara algunas señales, algún gesto de que yo te gusto Yo dejo la pena ma', y te besaría ma', y te besaría ma' Voy a beber y borracho, voy a confesarte que me gustas y mucho Bailando contigo voy a darte el cerrucho, porque la vida es una sola Y la quiero vivir contigo, contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo Me tienes loco tu historia y te veo tan bella y todo a color Y varios tragos de tequila tomé si no estoy sobrio baby I'm sorry Pero quisiera enamorarte y me tome el valor por el alcohol Te traje esta serena tatuar con un linda morena Seguro te saliste en la playa sirena Pero ya llegué por ti y me quita la pena Con unos tragos de tequila me dije que era por ti mi broncea Sé que se nota que yo no dejo a ti de mirarte Tú sabes pero te haces la loca Contigo quiero enredar Si tú a mí me dejas más la pena voy a quitarme Si tú me mandaras algunas señales Algún gesto de que yo te gusto Yo dejo la pena más y te besaría más Y te besaría más bien Voy a beber y borracho Voy a confesarte que me gustas y mucho Bailando contigo voy a darse el rucho Porque la vida es una sola Y la quiero vivir contigo Contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo Bien borracho lo voy a intentar acercarme a ese tipo a tus bocas besar Ya que sobre me quedo pegado, por ratito te voy a conquistar Mamacita bonita no vengo con ninguna mala intención Tan bonita y solita miramos a los ojos, tiene corazón Ay que bien te ves de la cabeza hasta los pies Disculpa si ando borracho, juro que no olvidaré Tu carita tan bonita quisiera tener aquí a mi lado Aunque ahora no exista un rey, contigo ando coronado Olinda morena, seguro te saliste en la playa sirena Pero ya llegué por ti, me quita la pena Con unos tragos de tequila me dije que iría por ti mis doncella Voy a beber y borracho, voy a confesarte que me gustas y mucho Bailando contigo voy a darte ese rucho Porque la vida es una sola y la quiero vivir contigo 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 Mi tío Andar con él Diciendo que cuando yo lo vea junto Eso me va a doler Hablando mal de ella sin tu conocerla Sabiendo que igual es mujer Pero bueno esa otra conversación Que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender Yo hoy todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos Y lo mío está en mago cero Tú estás llorando un mar Y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero Así que Tu historia está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada La tuya está contada tu manera No apoya yo siempre Yo soy el malo Soy la fiera Soy el papel acero Tú no la vas a pedacera Una cosa es lo que pasa adentro Y otra pasa afuera Y qué más nos hicieras Hijo Ojalá y reconocieras tú Que aquí el malo nunca fui yo Aquí la mala fuiste tú Dale, dale tu versión Y muestra tu película Tu peliculón Dale, dale tu versión Y métele remio a la misma canción Dale, dale tu versión Con lenguaje de ajuste Con ciencia ficción Dale, dale tu versión Tu historia está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Anda con él Diciendo que cuando yo lo vea junto Eso me va a doler Hablando mal de ella Sin tú conocerla Sabiendo que igual es mujer Pero bueno, esa otra conversación Que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender Yo en todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos Y lo mío está bajo cero Tú estás llorando un mar Y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero Así que Tu historia está mal contada Y nadie te la cree Yo fui el que te dejé Esa historia es al revés Nosotros somos los que la Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Y nadie te la cree Yo fui el que te dejé Esa historia es al revés Y nadie te la cree Y nadie te la cree Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Aunque tú no me quieras Tú siempre pa' mí vas a ser la primera Aunque hable mal de mí por donde quiera Yo te voy a amar la vida entera Tu romántico, mami Una bachata pa' curar la pena Un reggaeton pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Unos tragos y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Unos tragos y un par de botellas Ay, lucha pie Aunque ya tú no confíes en mí Aunque no creas lo que digo Yo sé que tú quieres estar conmigo Aunque andas suelta sola por ahí Y ves que yo no te sigo Yo sé que tú quieres estar conmigo Y le doy gracias a Dios De haberte conocido Que si su amor eterno es de amor prohibido Yo no quiero que aceptar lo que vivimos Tú me olvidaste pero yo no te olvido Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Aunque tú no me quieras Tú siempre pa' mí vas a ser la primera Aunque hable mal de mí por donde quiera Yo te voy a amar la vida entera Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Menier, Mauro, Mauro Tenemos mundo bailando, bailando Mami, yo soy tu romántico Mami, yo soy tu amor No bailando, bailando, bailando Mami, yo soy tu romántico Mami, yo soy tu romántico Mami, mi amor Subejo, mi amor Te voy a amar laera Y yo soy tu romántica Mami, yo soy tu romántica Baby, eres mágica Tú tienes todo lo que me gusta a mí, a mí, a mí Te ves fantástica, quisiera darte mi amor a un parir, parir, parir Desde que tú llegaste, todo lo malo que había en mí, sacaste Baby, tú me cambiaste, deja la pistola pa' poder amarte Porque es impredecible el amor, desde que tú me dices calor Ahora soy yo quien te quita el temor Porque es impredecible no amarte, contigo siento que estoy en Marte Gracias por darme todo lo que nunca tuve yo Yo no entendí el amor, hasta que te conocí, tenía frío y el calor Me diste cuando te vi, por ti yo cambié, mi mala mañana dejé Contigo yo hasta soñé, lo malo en el ayer Y por ti conocí, lo que nunca pude ver Un amor en la cama, fuimos como si nada Y yo así conocí, lo que en otra nunca vi El amor que tú me da, también lo siento Porque es impredecible el amor, desde que tú me dices calor Ahora soy yo quien te quita el temor Porque es impredecible no amarte, contigo siento que estoy en Marte Gracias por darme todo lo que nunca tuve yo Baby eres mágica, tú tienes todo lo que me encanta a mí A mí, a mí, te ves fantástica Quisiera hacerte el amor en París, París, París Desde que tú llegaste, mi corazón muerto, tú me lo animaste Baby tú me cambiaste, deja la pistola pa' poder amarte Porque es impredecible el amor, desde que tú me diste calor Ahora soy yo quien te quita el temor Porque es impredecible no amarte, contigo siento que estoy en Marte Gracias por darme todo lo que nunca tuve yo Mi amor Yo, Juani Yo, Juani The fucking remix Puchita, qué clase de facilidad Tú tienes para verle, chame Tú me das pipí con habilidad Tienes talento pa' enfermarme Porque tú tienes pipí delicioso, tu pipí es peligroso Porque tú me das pipí con más de maldita, tu pipí es trampa Mami, tu pipí es súper tramposo Pues pa' que me des pipí con deseo, tú a ver si me haces pipí con ganas Pues pa' que me des pipí todas las noches, pipí todas las tardes y todas las mañanas Pues pa' que me des pipí todos los lunes, pipí todos los martes, mi colegio y jueves Pues pa' que me des pipí viernes, sábado y domingo, pipí cuando es solo cuando yo ve Te pa' que me des pipí, pipí Me diste pipí con más de y ahora me tenés todo frity, frity Me diste pipí con habilidad, yo morí contigo, tití Tu pipí está lleno de mata, yo morí contigo, tití Morí con tu pipí, tití A la derecha o a la suta, lo mismo me ha tejado recta que la tumba Panática de los negros ni de la tumba La verdadera es Charlie Curry y los pichutas, no es los pichutas Ay, nada, nada, ella no tiene nada Porque yo lo prendo a mis veces, ella es la que coge y me lo apaga Pa' que me des pipí con deseo, pa' ver si me dejaste pipí con ganas Pa' que me des pipí todas las noches, pipí todas las tardes, todas las mañanas Pa' que me des pipí todos los lunes, pipí todos los martes, mi colegio y jueves Pues pa' que me des pipí viernes, sábado y domingo, pipí cuando es solo cuando yo ve Pa' que me des pipí, pipí Me diste pipí con más de y ahora me tenés todo frity, frity Me diste pipí con habilidad, yo morí contigo, titi Tu pipí está lleno de mata, yo morí contigo, titi Morí con tu pipí, titi Mami, te eres motra, 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 cuando viví Mami, tú no te has dado en papatiti Pa' que me vuelva a su estimada, a partir de ahora voy a apretar Ahora El rey de tu arrebatos contando bro, el animal, las compañones En el túnel fue con la mocha que te arrolla, que te arrolla, que te arrolla Ahora El que se pone quimpa, quimpa, se come polla, polla, polla Sin insulto, si se molesta me a pipí con disgusto Yo soy la mamorrico, por eso le gusto La uña es mi mandado, la uña es mi gusto Con el poco, sin insulto Si se molesta me a pipí con disgusto Yo soy la mamorrico, por eso le gusto Cuando me peluche y la chaqueta yo la luzco Y a tu porraperito lo tengo que ruta Pa' que siga subestimando Llego el que solo se levanta Por eso que en la calle cuando me bendicen Venta que tú si eres la blanca La blanca Si se cae se levanta Conmigo hay que quedarse sin aire O te revisto la sangre Y sin susto, si se molesta me a pipí con disgusto Yo soy la mamorrico, por eso le gusto La uña es mi mandado, la uña es mi gusto Con el poco, con el poco Compañones Más información Que me sientes Tienes 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 E